Que hay una tercera en discordia chicos, y él le puso un comentario que dice Te amo mejor amiga Me siento triste Pa' tu ave y ella se llama mazota Voy a ser tía Y esta pareja y todo lo demás está en boca de todos Hasta cuando la gente parará con los malos comentarios Tal parece que estos siguen vivos en contra de la hija de Pepe Aguilar Pero que cosas tan malas ha hecho Ángela Aguilar Primero que nada dicen que casarse con un hombre que venía saltando de una relación a otra Y que recién se había convertido en padre Ángela está total y completamente enamorada del que hoy llama a su esposo Es decir el cantante de regional mexicano Cristian Odal Y la verdad es que parece que no le importa lo que opine la gente Sin embargo, dicen que hay una mujer que puede ser una gran tentación para el cantante Además, los internautas hacen hincapié en que esta mujercita tiene un cuerpo perfecto Recordando que se hizo muy popular un video en el que señalan a Ángela Aguilar De usar esponjas y rellenos para aparentar una figura más curvilínea y pronunciada ¿Pero de quién estamos hablando? Es nada más y nada menos que una de las mejores amigas de Ángela Aguilar La rubia que adquirió popularidad en la polémica boda Luego de posar muy risueña al lado de Cristian Odal Y todo mundo empezó a decir que se convertiría en la nueva fan de la relación Lo cierto es que esta modelo de 25 años de edad es preciosa Incluso en los comentarios en sus redes sociales Se puede leer que le dicen que es mucho más bonita que Ángela Aguilar Y que en su cuerpo definitivamente no hay trucos Lo cierto es que Mónica Corgan es muy atlética Se ve que le encanta cuidar su figura ¿Pero acaso ella podría ser la tentación para Cristian Odal? La boda entre Ángela Aguilar y Cristian Odal sigue dando mucho de qué hablar Pues entre los señalamientos del vestido, el maquillaje de la novia, los invitados Las personas que no fueron invitadas, la luna de miel y demás A muchas personas les llamó la atención la mejor amiga de la cantante Pues algunos especulan que ella es fan de su relación Su nombre es Mónica Corgan Y aunque ya se había vuelto popular en el pasado por las fotos y videos Que ha compartido en su cuenta de Instagram al lado de la hija de Pepe Aguilar En esta ocasión la presencia en la exclusiva ceremonia ha generado controversia Pues internautas en redes sociales ahora especulan E incluso apuestan a que en un futuro Ella podría ser la tercera en discordia en el ahora matrimonio Lo cierto es que desde la boda Mónica Corgan ha estado presente en las distintas redes sociales Tanto de Ángela como de Cristian Odal Y aunque no los vemos juntos tan seguido Muchos dicen que Cristian Odal Obviamente no se quiere acercar tanto a ella Pues sabe que la tentación está demasiado fuerte ¡Gracias por ver!